muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal de este juego del lord of heroes o lord of heroes como quieran llamarle ustedes a mí me da igual los nombres y nada me lo he descargado recientemente nada más vamos a darle en top star para no perder nada del tiempo y nada pues me lo recomendó la en la play store y pues me ha gustado que tiene muy aumentado vamos a bajarle vamos a bajarle un poco el volumen porque está muy alto y bueno como les decía no me lo ha recomendado él en la play store y pues lo quise probar a ver qué tal está el juego no obviamente que no lo voy a no sé si lo voy a jugar todavía pero pues era para sacar un vídeo nada más y pues ya no aparte para mirar un poco más o menos de qué va el juego creo que es rpg que a mí me gustan mucho los juegos rpg me gustan más los juegos rpg pero bueno acá no muestra un poco la intro no está interesante está interesante muy bien muy bueno la intro está excelente no a ver voy a mirar a ver si no se me traba bueno se traba un poquito parece estos juegos piden bastante clic seleccionado pues cuáles hace male y male y pues vamos a elegir el madre a ver a ver cómo es esto ahí no bueno a ver cómo es esto esto es el color del pelo así el estilo del pelo no pues bueno vamos a dejarle este el color a este rojo está bastante bien y esto que es al color de la piel lo dejamos así creo que está bastante bien ahí finis editar 10 esto no quiero perder mucho tiempo ahí está pues bueno ahí nos da para editar no dije esto no tiene para apretar skip así se traba se traba un poquito no el juego la verdad pues no sé eso van a tener que que usar un buen van a tener que tener un celular bastante bueno para jugarlo esto le ponemos el nombre por acá le damos en confirmar a ver si me deja poner el nombre parece ser que sí bueno ahí está no a ver 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 bueno ahí empezamos no perfect time my hand well it's the fight están preparado para la batalla soy el target elige el jugador sí 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 a ver cómo es esto elegimos el al enemigo al enemigo que queremos pecarle pues vamos a pegarle usar estos skills a no no me deja usar estos skills aquí abajo bueno vamos a darle así unos golpes normales bueno a simple vista está bastante bien dice elet de hero skill que elija el skill del héroe esto le pega a todos vaya vaya interesante eso bastante bueno final round oswald oswald bueno a este seguramente le vamos a reventar porque parece ser el tutorial esto muestra siempre estos juegos muestran cómo deben jugar y algunas otras cosas por ejemplo ahora mismo me está mostrándolos aquí dice your party game spirit when you ever attack a dice que me llena esto mientras voy pegando no va adquiriendo espíritu a ver vamos a cargar ese espíritu seguramente va a ser un seguramente va a ser un teammate algo de eso burt skill a ver qué hace porque el nivel us requiere varios gilados uf 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 buenísimo interesante muy bien muy bien se ve bastante bueno listo apretamos todo creo que ya la pasamos me parece Ah, parece ser que sigue todavía Esto apretamos A ver Hacen ataques dobles Sí, 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 múltiples Este, a ver Uff, se ve buenísimo eso Qué excelente el skill ese La verdad que me ha gustado Bueno, esto apretamos un poco Excelente esa animación que he visto Otro Oswald Ah, viene el mismo Wadafuck Ahí como 12 ahora, ¿no? Aquí le podemos pegar Ahí le damos un golpe Bien, bien Select the target Uff, casi se muere, pero no Ahí está Tienen que pegarte Night, get ready A ver Vamos a ver Vamos a ver qué hace Creo que hace un ataque doble Le ha pegado a todos los enemigos Le hemos matado a todos What? Sí, sí, sí Apretamos Victory Uff, uff Pero Ahora mismo tengo un equipazo, ¿no? Seguramente ahora me va a quitar todos Me va a dejar solamente uno O no sé la verdad Porque Como saben También en los juegos nuevos El tutorial Pues les muestra Más o menos Primero Les da para jugar con jugadores fuertes Y luego se los quitan, ¿no? Pero no sé si este juego debe ser igual o no Vamos a mirar A ver ¿Qué es esto? Ah, se ha ganado un puesto Charlotte, tres estrellas Bueno, ahí está Creo que nos dio para jugar Bueno, a ver Ahí estoy yo Ahí sentado Ahí atrás Vaya, vaya Better rewards Bueno, vamos a Estos son los premios, ¿no? Que esto, pues Ahí nos da una espada A ver Bueno, la animación está excelente, ¿no? Fíjense lo que está A ver Acá hay que seguir pasando los estajes Bueno, parece Que dice Ready 300 Nos cobra de Bueno, le damos en Enter Ahí está Lucilica Lucilica Bueno, ahí está Hay un jugador bastante bueno también Bueno, bueno, bueno Vamos a A cruzar un estaje más Y creo que ya que Más o menos estaría, ¿no? A ver Acá nos muestra más Un poco de historia, ¿no? Que no Ahora mismo, pues No es de mucha importancia Quiero ver más Cómo es el juego Ah, bueno Ahora nos da para jugar con tres Nada más A ver Sí, 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 sí Ahí está Esto para qué es Bueno, vamos a darle unos golpes Normales, ¿no? Ahí está Matamos uno A ver cuánta vía nos quita Algo 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 Pero no mucho Tampoco Uf, 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 uf Buenísimo, buenísimo Buenísimo Nos quita 233 de vida No nos quita nada Bueno Plas, plas Dos golpes Ahí está Vamos a darle con esto A ver Seguramente sigue otra Otra parte Dos de tres Vamos recién Bueno Vamos a pegarle a este Uf Esto tengo dos Ahora mismo Plasher Bastante fuerte Estos dos De la skill Bueno Ahí está Nos da otro golpe Bueno Casi nos matan Aquí Vamos a hacerle una skill A ver qué hace Vamos a pegarle a ese Del medio Ah Este es el skill Que mata a todo Le pega a todos Y pues se revienta A ver Sip Sip Le quedó Casi nada Al Le queda un por dos Ah Le queda otra vida más Al el zorro Y bueno Vamos a darle un golpe Con este Y le quitamos Bastante vida Vamos con este Ahí está Bueno Bien Bien No nos quita nada Y con el otro Creo que le mato Esto no puede usar No se me carga Ahí está Le damos el último golpe Ahí está Le finalizamos Chao Chao Zorro Adiós Zorrito Victory Que bueno que está esto Bueno la verdad Que el juego No está nada mal Pero como les digo Hay que estar jugando Un buen rato Para avanzar En estos juegos Pero bueno Ahí está La verdad Que se ve Muy interesante El juego A ver Quiero ver Si no tiene unos summons Que no estoy viendo Por aquí Summons No veo Level Creo que nos dio Más el level ¿No? Herb Magnus Ah Estos son los héroes Ah El auto equipo Ah Si esto Para aumentar El equipo Chains A ver Weapons A ver Las weapons Great Ah Si 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 Bueno esto es normal En todos los juegos También Realizamos El arma Para que saque más Ahí está Ahí está Quedó más Dos It's working Ha funcionado Bueno creo que ahí Ya está Lo ponemos A más tres Está buenísimo El arma Ya está Bastante bien A ver No me deja moverme Manualmente Todavía Fotogero Great menu Ah Se puede Buradizar También el héroe Para aumentarle Las estadísticas Seguramente Level up Si Buradizamos El héroe Muy bien Ahí está A ver Que otras cosas Bueno No me deja mover Todavía Será que me da Para pasar Ah Me dio una armadura Nos equipamos Todo 10.000 De oro Dice Enter the Nivele Longwood Lands Si Tengo que ir A jugar Otra pantalla A ver si no puedo ir Para atrás No me deja ir Para atrás No Todavía parece ser Que no acaba El tutorial Bueno Vamos a pasar Esta Este último stage ¿No? Y estaría bien ¿No? Ahí dice Que nos aumenta El skill También Level 6 Necesitan Algunas piedras Parece Nos viene Manzorritos Por aquí Ah Si 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 Nos vienen Los mismos NPC ¿No? Esto que es Ah Esto es para poner Automático Fíjense Bien Está mal Tampoco Para dejarlo En automático ¿No? Cuando Por ejemplo Está bueno Esa opción De automático ¿No? Cuando Por ahí Están Haciendo Otras cosas Y pueden dejarlo En automático En el jugador Está bastante Bien Esa opción Le damos 750 de damage Este otro más A ver Cuanto nos quita 416 Bueno Ahí está ¿No? Muy fácil Le hemos vencido Demasiado fácil Ahí está Picture Nos sube un poco De level Level 4 El primero Level 12 El segundo Bueno Nos da Unas recompensas Bueno Bien Bien Está Hasta ahora Se ve bastante Interesante El juego La verdad A ver ¿Qué más? Ahí estoy sentado ¿No? Muy cómodamente Complete Tu tutorial Ah Ahí está Ya completamos El tutorial Y ahora Acá en Alchemy ¿Será que hay algo? ¿Esto qué es? El Daily Sin Ah sí O sea A medida que van pasando Los días Les da Recompensas ¿No? Como por ejemplo Al día 7 Le da a este jugador Olivia Acá de 4 estrellas Que se ve muy bien Muy interesante También Este qué? Fits Ah Esto Hay que Por ejemplo Completa el tutorial Y le da 10.000 de oro Recibe un gift Un gift From Kanye Rise Un hero Association Level Bueno Ahí van completando Esas misiones Esto que Acá puedo ver Mi información ¿No? Ah Sí puedo ver Mi información Max Energy Max Energy Estoy full de energía Bueno Esto está buenísimo Los gráficos Excelente Lo malo Es que no veo El Summon Acá están los héroes Vamos a ver Ah sí Esto es para ver Las estadísticas De los héroes Ahí está Este otro Charlotte Bueno Está Excelente ¿No? El juego Buenísimo Está A ver Este otro Schneider Hay más acá abajo A ver ¿Qué más hay acá? ¿Este quién es? Mei Ling Cuatro estrellas Uf Qué bueno están Mei Ling Otra Mei Ling ¿Cuántas hay? Ah Hay como tres Más o menos Ah Claro Una de fuego Y Una tributo Tierra Fuego Y viento Seguro Tierra ¿No? Mikhail Solitary Gates Tres, cuatro Estrellas Está excelente También este A ver Este otro Zaira Elga Uf Están buenísimos ¿Qué más este? Astrid Cinco estrellas Ah Estos son De más estrellas Otra más De otro atributo Atributo Verro Ahí está Ah Este que te da El séptimo día ¿No? De cinco estrellas De cinco estrellas Que se ve interesante De Adri Max Buamant Bueno Ahí está Otro atributo Este también Y este Chrome Se ve que tiene una Super espada Para matar Para matar Todos los monstruos Lairei Muy bien Lucilaca Excelente 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 Rosana Tiene muchos Tiene muchos Tiene muchos Jugadores Bueno Por la verdad Que no están Todos Vanesa Bien Bien Ahí están Algunos Jugadores Creo que son Todos Me parece Según lo que Se ve ahí Parece ser Que son todos Fear of Contract A ver esto Esto se puede sacar ¿O no? Silica Hero Apera Enter contract Complete Estaje 1 de 5 Normal Ah Tengo que completar El estaje Ah No 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 Pues ya He completado Bastante Todo Pero bueno Les quería Mostrar Pues quería sacar Nada más Un video Hoy Como el Sensei Ya no Solamente está El evento De clasificación Y pues no hay Nada para hacer En ese juego Entonces Pues me descargué Un juego Para probarlo Mientras Hasta que se actualice El Sensei Ya no Que hoy mismo Es Hoy es Me parece que es Domingo Si Mañana Seguramente Pasado mañana Va a haber Sensei Ya no En el canal Así que no Para la actualización Que se va a venir Esperemos Creo que se viene Algún divino Creo me parece En el Sensei Según me dijeron Pero no sé todavía Pero bueno Quería nada más Sacar hoy Un video de este juego Que está bastante Bueno Al parecer ¿No? Que se llama Lord of Heroes Ahí como pueden ver En la descripción Del video Ahí voy a dejar El link Del juego Para que los puedan Descargar Y si quieren Probarlo Ustedes Pues lo pueden Probar No pasa nada Tampoco Yo solamente Quería sacar Un video Nada más De Pues Hoy Estoy Un día libre Y nada Quería sacar Un video Nada más Así para mostrarles No Sacar un video Al canal Así no queda Muy Sin sacar Sin sacar Nada De videos Pero nada Les quería mostrar Este juego Lord of Heroes Que está Bastante Interesante De probarlo Pero bueno En realidad Yo no lo voy a jugar Ya les digo Pero para el que quiera Probarlo Les dejo En el En el En la descripción Del video El link Para que puedan Ustedes buscarlo Y descargarlo Para probarlo Y si les gusta Bueno Pueden jugarlo Si quieren O si no No pasa nada Tampoco Y nada Eso era todo El video De hoy De este juego Que está Muy bueno Se ve Interesantísimo Excelente Se ve Pero bueno Eso ha sido Todo el video De hoy Y espero Que les haya gustado Y nos vemos En el Próximo video Que va a ser Del Sensei Y nada Si le pueden dejar Un like No se olviden De eso Y suscribirse Al canal Y Chau